Mi nombre es Carolina Milenbrock, soy jefa del proyecto Segundo Registro de Chile en el Exterior por parte del Instituto Nacional de Estadística. Actividad que de manera conjunta como Estado de Chile se está realizando con el Ministerio de Relaciones Exteriores que tiene como objetivo actualizar toda la información de los chilenos que viven afuera. Saber cuántos son, cómo viven y dónde están. Es por eso que hoy día nos encontramos visitando acá, estamos en Estocolmo, Suecia trabajando de manera conjunta con el consulado y con algunas agrupaciones. Estuvimos en el sexto encuentro de agrupaciones chilenas en Europa y un poco contando en qué consiste este segundo registro. Este segundo registro se está realizando como Estado, tal como señalé, para actualizar. ¿Quiénes pueden participar? Todos los que nacieron en Chile, todos aquellos que nacieron fuera de Chile, es decir, si tú naciste en Suecia y tu padre o tu madre es chilena, también puedes contestar el cuestionario. También lo puede hacer el nieto de chileno, o sea, si tú eres de tercera generación, naciste acá fuera de Chile, digamos aquí en Suecia, y quieres participar, también lo puedes hacer. ¿Y cómo hacerlo? Bueno, que es bastante simple, ingresando al sitio www.registrodechilenos.cl Ahí vas a poder acceder al cuestionario y el cuestionario se puede contestar en español y en inglés. Es decir, si tú naciste acá en Suecia y no hablas español, o lo hablas, pero quizás no lo lees bien, está el cuestionario también para ser contestado en inglés. ¿Es posible ser anónimo o uno tiene que ingresar su RUT cuando...? Mira, tú tienes que ingresar el RUT o tu número de identificación de Suecia, ¿y por qué razón es eso? Porque se genera una clave, es una manera de que te llegue a ti el link, porque si no podría estar contestando quizás cualquiera. Y por eso es importante señalar, dado lo que tú me mencionas, Marisol, que este cuestionario es confidencial. Toda la información está sujeta, primero la trabaja el Instituto Nacional de Estadística de Chile, es confidencial, está sujeta a la ley, al artículo 29 de la ley 17.374, y también a la ley 19.628, que es de privacidad de la información. Por lo tanto, nosotros los invitamos a participar de manera, con la tranquilidad, de que son sus datos confidenciales, y se van a trabajar de manera agregada. Es decir, para nada hay una identificación de manera individual. Los resultados son tan generales como, por ejemplo, cuando terminemos este estudio, la población chilena en tal país está conformada de tantos chilenos. Es información bastante general. Entonces, en ese sentido, también señalar que si hay alguna pregunta que quizás le incomoda, que entienda que son información que se utiliza para fines estadísticos, para nada de otra manera. Bueno, agradezco tu pregunta, porque con esto señalar que la información se maneja de manera innominada e indeterminada. ¿Qué significa eso? Que la información es de manera anónima. Todo se trabaja en los grandes números. Eso es importante señalar. Ninguna información se entrega a otros servicios. Tampoco es que la información que nosotros estamos recabando a través de este segundo registro de chilenos en el exterior, se va a trabajar con los estados de los países donde están los chilenos. Así que, en el fondo, quedarse tranquila, que las preguntas son para poder tener caracterizaciones generales. El estudio busca no solo estimar a la población de chilenos en el exterior, sino también de caracterizarlos en ciertos ámbitos, socioeconómicos, sociodemográficos y migratorios. Es por eso que hay preguntas generales, como por ejemplo, ¿cuándo fue el año que tú saliste? ¿Cuáles han sido las facilidades en el país de origen, sexo, edad? Si tú no exististe en Chile, ¿tú pudiste ver el cuestionario? Lo contestamos juntas. Lo contestó recién. Lo contestó recién la Marisol. Y pudo también dilucidar todas estas dudas que todos podemos tener y que es producto de no tener la información completa. Pero, teniendo esta información, que sepa que se puede contestar con confianza y tranquilidad, porque lo que queremos es caracterizar a la población chilena y estimar el número de chilenos. El estudio que se hizo en el 2003-2004, que hubo un primer registro, para todos aquellos que nos están viendo y escuchando en esta nota que estamos haciendo acá, decirles que en ese estudio se estimó que la población chilena hace 12 años atrás, 11 años atrás, era 857.781 chilenos que veían fuera de la frontera de Chile, donde el 50% aproximadamente estaba en Argentina, luego Estados Unidos y Suecia era el tercer país con mayor cantidad de económicos nacionales. Le seguía Canadá, Australia, Brasil, Venezuela y así sucesivamente. Dentro de la información general, el 60% de la población chilena estaba en Sudamérica, luego era Estados Unidos y tercero era el caso de Europa. En el caso de Europa, el país que tenía más chilenos era Suecia. Entonces, por eso que es muy importante esta participación de todos ustedes, porque lo que nos va a ayudar es a poder tener información, datos generales, datos estadísticos, que permitan al Estado de Chile hacer iniciativas que vayan en favor de la comunidad que está afuera. Es por eso que el cuestionario, primero es de manera anónima. A ver, cuando decimos anónima, cuando tú te acercas al consulado o a través de tu agrupación contestas esta información, tú puedes no contestar la parte de tu nombre, tu número de identificación. Ahora, esa información es un mecanismo de control, es decir, que permita y que las personas contesten una vez. Por eso que los invitamos a todos ustedes que cuando participen, el cuestionario basta con que sea contestado y completado una vez. También invitar a todas aquellas que son madre o padre que tienen hijos menores de 15 años que también pueden contestar por sus hijos menores de 15 años. Es decir, yo, mamá, puedo contestar por mi hija que es menor de edad y que estoy aquí. Las preguntas son muy generales. ¿Qué edad, sexo, qué lugar nacieron? Esa es la información. Es información estadística. Eso es importante volver a mencionarlo. Claro. Y tiene que ver también con, por ejemplo, porque la gente siempre se pregunta ¿de qué me sirve esto a mí? Bueno, primero señalar que el Estado está preocupado de poder obtener información de todos los chilenos que están afuera. No solo los chilenos que nacieron, sino los de segunda y tercera generación. O aquellos que también tuvieron que renunciar a la nacionalidad o que la obtuvieron por carta. Es decir, todos aquellos que son chilenos, ya sea porque nacieron o porque tienen ascendencia. ¿Por qué es importante? Porque los resultados van a ayudar a la creación de iniciativas de políticas públicas. Como por ejemplo. Cuando tú me dices, a ver, de manera más concreta, primero identificar, a ver, pongámonos un caso aquí en Suecia. En Suecia la población estimada, de acuerdo al censo, o a la información estadística que se recaba acá, aproximadamente entre primera y segunda generación, entre primera y segunda, hay 56.000 chilenos, de acuerdo a lo que nos informaba, digamos, la cónsul. De esta información es aproximadamente hace dos años. Hoy día, por ejemplo, existen dos grandes consulados aquí en Suecia, que están en Cotemburgo y aquí en Estocolmo. Si supongamos que nos diéramos cuenta, con toda esta información, que existe una gran población en otros lugares, el Estado podría tomar acciones. En algunos casos son acciones que permitan contribuir de manera simple. Es decir, si se dan cuenta que hay una comunidad muy importante al norte de Suecia, lo más probable es que el Estado tendría que acercarse. Yo estoy hablando de manera general, porque las iniciativas y políticas del Estado no dependen de este estudio. Este estudio lo que permite es generar un diagnóstico general. El Instituto Nacional de Estadística lo que hace es recabar información, que se utilizan estos instrumentos para políticas públicas o iniciativas que hace el Estado que vayan en favor de las comunidades, tanto en Chile, como también en este caso la comunidad que está afuera. ¿Por qué es importante? Hoy día estamos haciendo este segundo registro porque esto se hizo hace 12 años atrás. Por lo tanto, esta información, esta fotografía que sacamos está un poco más desteñida, hay que actualizarla. Y por eso que estamos aquí, de manera simple, tratando de convocarlos a que participen con tranquilidad, motivando de que si estamos en este trabajo hoy día acá es porque el Estado se está acercando a la comunidad chilena. Somos todos importantes. Chile cuenta con todos nosotros, tanto los que vivimos adentro como los que están afuera, todos ustedes. Y hay un tema también referente a la nacionalidad. Tal como mencionas tú, acá son chilenos todos aquellos que nacieron en Chile o que son hijos o nietos de chilenos. Es decir, la segunda y la tercera generación. Respecto a obtener la nacionalidad, ese es un trámite que se hace en el consulado y donde se saca el root. Y esa explicación quizás es mucho más robusta, te la puede señalar la cónsul, en qué consiste. Pero en el fondo, todos aquellos que tienen madre, padres o abuelos, o los que nacieron, son chilenos. Aquellos que tuvieron que renunciar a la nacionalidad, también pueden contestar este segundo registro, porque para el Estado de Chile son chilenos. Y ahí, digamos, también hay todo un tema consular, trámites que se pueden hacer para poder obtenerlo. Así que, por supuesto que nosotros los invitamos aquí a contestar este cuestionario, que es simple. Tú lo viste, Marisol, es cortito, uno rápidamente lo llena, no te vas a demorar si lo contestas por internet, más de cinco o seis minutos. Y es importante para nosotros, y no solo para nosotros, para el Estado, poder contar con esta rica información de todos aquellos que están fuera de Chile. ¿Y se puede hacer mediante el celular? También, también tú te metes, es tal como, saben, es responsivo, por lo tanto rápidamente se va a ajustar a la pantalla, es cortito, uno ingresa ahí su número de identificación, su correo, se le envía un link al correo, y apretando ese link, te da derecho al cuestionario, puedes contestar, todos debemos contestar por uno mismo, pero en el caso de tener un hijo menor de edad, también podemos contestar por nuestros hijos menores de 15 años, y en algún momento, si hay alguna abuelita que no es tan simple hacerlo por internet, el nieto quizás ahí lo puede ayudar a contestar, mientras él le va leyendo las preguntas. También está en inglés, toda la información del segundo registro, la puedes encontrar en el sitio www.registrodechilenos.cl, donde están, para qué es el estudio, en qué consiste, las preguntas o dudas frecuentes que ha tenido toda la comunidad afuera. ¿De los chilenos estamos interesados en volver al... ¿Cómo...? La verdad que esa pregunta que habla sobre la intención de volver a Chile, yo te podría dar, no necesariamente el resultado, porque el estudio y el procesamiento de la información se va a tener en el 2017, por lo tanto, quizás mi percepción podría estar distorsionada respecto a la muestra total. Pero sí decirte que esa pregunta es una pregunta que a la gente le interesa mucho contestar. Muchas personas han tenido la intención, pero no te puedo decir si es la mayoría o no, porque recuerda que el procesamiento de los datos y los resultados de la información final las vamos a tener en diciembre del 2017. Así que... Pero sí, los años... La gente, cuando nosotros conversamos con las personas y con todos los chilenos que están afuera, y uno les explica cómo lo hemos hecho contigo y con todos los que nos ha tocado conocer en esta visita maravillosa que hemos tenido a Suecia, la gente llanamente contesta, con mucha voluntad, si bien tiene preguntas porque es natural de repente que ciertas cosas le produzcan una distancia, yo no te hablaría de desconfianza, sí una distancia, pero hemos tenido muy buena recepción. ¿Y qué te parece, para terminar, bueno, dos preguntas, qué te parece la ciudad de Estocolmo, ¿viajaste a Gotemburgo o vas a viajar? No, no, mi compañero andamos dos personas del Instituto Nacional de Estadística, Héctor Utrera fue a Gotemburgo y estuvo desde el viernes allá trabajando con la comunidad, pero sí, respecto a tu pregunta, te puedo señalar que esta es una ciudad maravillosa, son afortunados todos aquellos que viven aquí, realmente es un lugar muy lindo, paisajes bonitos, construcciones maravillosas, la comida también es muy rica, sí, es muy agradable. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!